Liberándome, atrapándome Ya no sé qué hacer, dónde debo ir Dónde es que yo estoy, no recuerdo, no Se me va mi ser, y ahora qué No veo en mí, qué se va a venir Asustado estoy, sin aliento voy Desesperación, sin escape, no No quiero ver ya, lo que va a pasar Imposible ver quién soy Cegado y sin saber Si tengo no la razón Ya no sé qué pensar Intentando estoy, difícil es Imaginar quién soy en verdad Porque es así, porque soy yo Sufriendo voy, que paro el dolor Un destino que incierto ya es Sin ninguna luz que me guía a mí Muy oscuro está, quiero salir ya Imposible que me detengan ya Miedos dónde están, no soporto más Cada día es más inútil, es una lucha que no podré ganar Esperar y ya no puedo hacer más Imposible es soñar Sin una sola ilusión Pidiendo una señal La necesito ya Intentando estoy Difícil es imaginar ¿Quién soy en verdad? ¿Quién soy en verdad? ¿Por qué es así? ¿Por qué soy yo? Sufriendo voy, que paro el dolor Imposible ver Quiero poder creer ¿Dónde está mi ser? Quiero ya saber Esperar y saber Ayuda quiero tener Juzgando la solución Nunca volveré a temer Intentando estoy Intentando estoy Imaginar Intentando estoy Difícil es Imaginar ¿Quién soy en verdad? ¿Por qué es así? ¿Por qué soy yo? Sufriendo voy Que paro el dolor Intentando estoy Difícil es Imaginar ¿Quién soy en verdad? ¿Por qué es así? ¿Por qué soy yo? Sufriendo voy Que paro el dolor